¡Bravo! Arriba ese ánimo, arriba corazones, ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros muy pero muy felices, contentos, porque ya estamos con ustedes aquí en Arriba Corazones, y bueno, hoy es un día muy pero muy especial para todos nosotros, para nuestro público en general, porque este día, fíjense nada más cuánto tardamos en en que se oficiara una misa dentro del programa de Arriba Corazones, todos estos meses, el 10 de mayo no se pudo, pero hoy ya se puede, ahorita nos va a comentar el padre Memo antes de iniciar la misa, todos los estatutos, todo lo que está sucediendo dentro de pues este tipo de situación que estamos viviendo, esta pandemia, pero hoy vamos a celebrar esta misa para todo nuestro hermoso público, para todos los papás, para usted que nos está viendo, para todos los enfermitos, para los que ya fallecieron, para los que traen mucha ansiedad, angustia, desesperación, para todos, para todo el mundo entero, ¿Verdad padre Memo? Así es, exactamente, celebrar la santa misa también como, pues un agradecimiento a Dios, yo sé que no es tan fácil, no tan sencillo, pero hay que darles a Dios aún a pesar de todas las circunstancias que estamos aquí, y elevar esas plegarias por los que ya se nos fueron, por todos los que de una manera u otra estamos viviendo momentos difíciles, en ese momento es la gran oportunidad de orar y pedir por todos, y pedirle a Dios para que pronto esta pandemia también termine, así que de la mano de Dios y de la Madre Santísima, aquí en Aquilioce de Guarajara, Nuestra Señora de Zapopo. Así es, este padre Memo, bienvenido padre, bienvenido Salvador. Muy buenos días, buenos días padre, buenos días Ceci, y bueno pues ya estamos aquí como bien lo acaba de mencionar Ceci, le recordamos que todas sus peticiones, aunque quizás no sean mencionadas, para todos ustedes van a estar este siendo obviamente haciendo oración, haciendo de una manera muy muy especial este día, esta misa que vamos a tener el honor de compartir con el padre Memo, y bueno pues muchas gracias por estar con nosotros, hoy tendremos muchas sorpresas para todos ustedes, porque vamos a celebrar con mucho cariño a todos los papás, a todos aquellos que están por ahí, que han sido buenos padres, y a los que no también, porque no hay que darles un abrazo, porque de alguna manera siempre han sido partícipes de que todos estemos hoy aquí en Arriba Corazones. Padre Memo, tenemos el privilegio el día de hoy en Arriba Corazones, que se va a oficiar esta misa para todo nuestro hermoso público, ¿cómo va a estar ya para que la gente pueda acudir? Bueno, ya a partir del lunes empezaron a sonar las campanas en todos los lugares de México, por supuesto, y las indicaciones son seguir el protocolo como en todos los lugares, siempre cuidando, cuidando la distancia, no más de cincuenta personas en una celebración de la Santa Misa, e ir buscando, ir buscando de veras la manera, la forma en que la gente mayor también, desde su casita esté, pero si va, pues que participen siempre con su cubrebocas, estarán en la Santa Misa, tendrán que utilizar el gel, también sanitizar todos los templos, por supuesto, que ya se están haciendo, y a partir de ahí empezar ya, ya, ya esta semana ya empezamos a celebrar la Santa Misa, por supuesto el domingo, como estamos acostumbrados, así que hay que estar, hay que estar pendiente y pedir mucho adiós en eso. Así es, padre, y bueno, ya que finalice la misa, vamos a platicar más acerca de esto. Otra pregunta, ahorita a la hora de oficiar la misa, cuando son las peticiones, en fin, nosotros en casa, donde quiera que estemos, ¿podemos hacerlo también, padre? Claro que sí, porque tenemos esa intención en la cual podemos elevar esas plegares de nuestra casa, llorar por todos y cada uno de ellos. Perfecto, esto es muy importante, y bueno, pues que nuestro público, ya estamos todos listos y preparados para llevar a cabo ya esta gran misa para todo el público de Arriba Corazones, estar en paz, estar tranquilos, y adelante, padre. Y teníamos unas intenciones para que, tal vez, una vez, o... ¿De una vez? Aparte, nos dieron unas intenciones. Tenemos intenciones. Bueno, pues el día de hoy vamos a pedir por Alma Rosas de Guadalajara, la misa por las necesidades y en acción de gracias de la familia Calleja Solórzano, María de Jesús Castro, desde Zapopan, nos pide también la misa de hoy para mi papá, Isaías Castro, que ya no vive, también tendremos a María de Jesús Hernández Carlin, desde Colima, que dice, ofrezco la misa por mi papá, el doctor José Montezuma Ramírez, y mis abuelitos. Rosario Hernández Sánchez, también pide por ellos, pide por Jesús Moctezuma Casillas, y Claudia Castro desde Guadalajara, para mis abuelos en el cielo, y bueno, para todos los papás, obviamente, el día de hoy en su día. Exactamente. Y toda la gente. Padre, para todos los enfermos. Para todos aquellos que en ese momento necesitamos de la mano de Dios. Exactamente. Y vamos a iniciar con el canto de entrada, nos parece. Muy bien, listos, vamos adelante. Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para reunirnos a celebrar estos sagrados misterios, ponemos en la mano de nuestro Dios nuestra vida, y le pedimos perdón por las veces que le hemos ofendido. Juntos vamos a decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, pero no de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Infunde siempre, Señor, en nuestro corazón el deseo de abundar en buenas obras, para que, tendiendo sin cesar a lo que es más perfecto, nos esforcemos en vivir en plenitud el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viviré en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo con otro viaje y recorrió Galilea y Frilla, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Efeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y, siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con su exactitud la consemiente a Jesús. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho. Con la ayuda de la gracia, el proyecto de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. La alabamos, Señor. Bueno, Salmo responsable. Al Salmo respondemos, Dios es el Rey del Universo, aleluya. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Aplaudan, pueblos, todos, aclamen al Señor de gozo, llenos que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Entonamos el canto de aleluya para la proclamación del Santo Evangelio. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuando pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día, pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado, y ya han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre, y vine al mundo, ahora dejo el mundo, y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es clara. Pedir y orar. Pero sobre todo, en ese tiempo de pandemia, orar y pedir al Señor para que las cosas cambien, se transformen. Yo les aseguro, cuando pidan al Padre en mi nombre, se lo concederán. Pidan, y se les dará, dice el Señor Jesús. Ese es el Dios que nos invita a tener confianza, a tener esperanza, a orar y pedir para que pronto volvamos a nuestra normalidad, para que en el mundo aprendamos todo esto que se nos había olvidado. Para que en el mundo recordemos que importante es de verdad la vida, el compartir, el buscar al otro. Hoy, los invito a todo corazón en esa Santa Misa, a que como dice hoy el Evangelio, que oremos y pidamos para que todo esto vuelva a su normalidad como Él va queriendo. Pidan, nuestras oraciones, nuestras peticiones, por supuesto, por todos aquellos que viven circunstancias difíciles y duras. Todos los que están en la asistencia médica, todas las autoridades, todos los que de una manera están dentro de este caminar para que los fortalezca, los ayude, los lleve de su mano. A los enfermitos que también pronto se les establezcan, a los que ya salieron de este mundo y ya estén gozando de la paz de nuestro Dios. Así que, papás, mamás, abuelitos, abuelitas, todos oramos y pidamos para que el Señor transforme todas nuestras realidades. Que así sea. Vamos a continuar nuestra misa ofreciendo nuestros dones del pan y del vino. Hacemos nuestro canto del ofertorio. Oh, Jesús, dulce alegría. ¡Gracias! 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 y a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oración ese sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo lo dimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso cantamos con todos los ángeles, arcángeles y todos los coros celestiales celebrando su gloria unidos en común alegría y permítenos unirnos a sus voces cantando humildemente. tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, puente de toda santidad, pues te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias y no te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos muerte de tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora la inmoral de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Juntos ahora nos dirigimos a nuestro Padre diciendo la oración que mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y el gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu con un signo externo hacemos una reverencia a los que están a nuestro lado que la paz del Señor sea contigo adiós que la paz de los siglos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!